¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Hermoso día! ¡Hola! ¿Qué tal? ¡Buena carrera! ¡Ja, ja, ja! ¡Lo siento, señor Black! ¿Sabes algo de él? ¡Ah! Seguramente ya voló hasta el borde del mundo. ¿Estoy con quién es que él dirija la aldea de verdad? ¡No! ¿No tienes que cuidarte todavía? ¡Ah! Ya está listo. ¡Ya verás! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí está! ¡Eh! ¡El orgullo de Beck! ¿Quién finalmente decidió llegar a trabajar? ¡Sí! ¡Lo siento, me entretuve! Oye, pa, ¿tienes un señor? ¿Hay algo que te mueres por decirme? Bueno, espero no morir al decirlo, pero sí. ¡Ah! Muy bien. Ahora, lección uno. La prioridad de un jefe es su pueblo. Así que, ¡41! ¡No podemos llegar! ¡40! ¡Soy yo! ¡Soy yo! ¡Es mi turno! Sí, pero necesito decirte... ¿Permiso? ¿Llevo aquí todo el día? Bien, ahora, quiero una de esas sillas altas con muchos picos y un enorme compartimiento para carga. ¡Por supuesto! ¿Seguro, señor? En realidad esto es un poco más importante que hacerse... ¡Ah! Segunda lección. Ninguna tarea es demasiado pequeña cuando se trata de servir a tu pueblo. ¡Ah! Disculpa, Ruñón. ¡No! ¡Ruñón! Dejaste que el fogón se apagara otra vez. ¡Ya acabó, Ruñón! Te voy a poner en adopción. Es que... Adelante, tómalas. Sí, pero en serio. Ahora necesito hablarte de este nuevo lugar que encontramos. ¿Otro lugar? ¿Hay nuevos dragones? Pues no nos quedamos para averiguar. Estas personas no son particularmente amistosas. ¿Ah? ¿En serio? ¿Tu furia nocturna y el náver mortífero no los hizo gritar de pánico? No, esto fue diferente. No fue la clásica correteada a la que ya estoy tan acostumbrado. Ellos son... Atrapadores... ...de... ...dragones. Lo hubieran visto su fuerte. Estaba hecho pedazos y cubierto de picos enormes de hielo. Fue extraño. Yo jamás había visto nada igual. Y lo peor fue que creen que fuimos nosotros. Oigan, ustedes dos se van a meter en verdaderos problemas un día de estos. No todo el mundo aprecia este estilo de vida. Sí, Botón, tienes razón. Mejor nos ocupamos de los nuestros. Además, tendrás cosas más importantes que hacer con tu tiempo. Una vez que demos el gran aviso. Están formando un ejército de dragones. O al menos el hombre que los dirige a... ...Dargo, Duramano o algo así. Le voy a aturar la mano con mi cara si intenta llevarse a mi dragón. O al mío. Eres una bruta. Una hermosa bruta. ¿Mano dura? ¿Drago, mano dura? Ah, sí. Espera. ¿Lo conoces, padre? ¡Que no muerden los...